César, más allá de ser un dirigente político, aparte de dirigente, es una gran persona y eso es lo que se rescata, más que lo político, ¿no? Esto de que él utiliza su lugar para ayudar a los demás, es cierto y no se queda en palabras sino en hechos concretos y esto de estar cerca de la gente que viene desde María Eugenia y de Mauricio, él lo cumple a rajatabla y está todos los días, puedo dar fe, recorriendo ciudades y viendo qué es lo que necesita el vecino. Así que muy contentos y bueno, ojalá que sea la primera de unas tantas veces que nos venga a visitar. Bueno, acá estamos acompañando un poco el equipo de Cambiemos de acá del municipio, viniendo a charlar con los vecinos, con las instituciones y poniéndonos a disposición porque como le decía recién a un colega tuyo también, la verdad es que yo me siento un empleado de los vecinos y de alguna forma vengo a rendir cuentas en los tiempos que voy pudiendo a contarle qué estamos haciendo, pero también a escucharlo, ¿no? Lo más maravilloso que nos puede pasar a los seres humanos es, y como decía mi abuelo, que de esto entendía un poquito, el ser humano está hecho con dos orejas y una boca porque es para escuchar más que hablar. Así que en la política, digamos, es muy bueno poder escuchar y saber escuchar y después desarrollar y activar. Bueno, la idea de la visita es esta, escuchar, hablar, recabar un poco de información también. Sí, por supuesto, la idea es encontrar, digamos, algunas voces diferentes a las que por ahí tenés en el conurbano. Yo soy un tipo de recorrida permanente, mañana voy a Marcos Paz, pasado voy a Pilar, después voy a estar en Moreno, General Rodríguez, no soy de asiento, digamos, no me gusta el escritorio. La idea es estar lo más cercana posible. A quienes me dieron la oportunidad de estar ocupando esta banca que estoy ocupando, que es un gran desafío por los próximos cuatro años en la Cámara Diputada de La Plata, y la verdad es que no podés esperar que los vecinos vengan a estar en La Plata, sino que hay que movilizarse a la casa de ellos, a la cercanía y ver qué podemos hacer con el intendente, sea o no de tu color político, y qué cosas podemos ir solucionando. En el caso de Las Heras, le contaba a Pablo y a los vecinos que me fui cruzando en el camino y al periodista que me hizo la nota, digo, hay muchas obras que vienen a Las Heras que tienen que ver con un corto, mediano y largo plazo, y que específicamente la idea es que sean de soluciones a los vecinos, que las va a hacer en los próximos cuatro ozuna y dentro de cuatro decidirán los vecinos de Las Heras quién las va a llevar adelante. Pero esto tiene que ver con un encuentro y una concordia que necesitamos lograr los argentinos después de tanta diferencia y tanta enemistad permanente por pensar distinto. Acá nosotros, nuestro común denominador es la solución al vecino, y a partir de eso, si es con Osuna que está en el Frente Renovador o con Juan López que está en el Partido Comunista, la verdad es que nosotros queremos solucionar el problema de la gente y para eso estamos trabajando. César, bueno, justo hablabas del tema de obras, hace algunos días estuvo aquí Verónica Barbieri también, y en una nota que hicimos con ella, habló de algunas obras, después el intendente dijo que varias de esas obras que había anunciado no habían llegado a generar Las Heras y no había nada concreto. ¿Qué es, a ciencia cierta, lo que llegó a generar Las Heras o de qué se puede hablar? ¿De obras para nuestra ciudad? A ver, yo soy, además de ser diputado, soy presidente de la Comisión de Infraestructura, la Comisión de Obras Públicas. Y también hay que aclarar, digamos, que por ahí en su momento se habló de un montón de obras o se comentaron un montón de obras sin ponerle nombre y apellido. Y cuando digo nombre y apellido es... La verdad es que nosotros desde La Plata no podemos saber qué es el hispano. La gobernadora o el ministro no saben qué es el hispano. Cuando se piden fondos para el hispano viene alguien y los pide, digamos. Y en este caso, y digo el hispano como puedo decir... Claro, la entidad española. Nosotros claramente tenemos un mejorado de estabilización de calles, que no es asfalto, hay que aclarar, es estabilización de calles. La estabilización de calles es la metodología que se utiliza en zonas rurales para que la gente deje de pisar barro, para que entre una ambulancia, entre un patrullero, entre un camión de bomberos o entre el camión recolector de residuos. Tiene que ver con un paso previo a que nosotros no podemos hacer pavimento, no podemos incentivar el hormigón cuando todavía no tenemos cloaca. El primer paso es la cloaca. Y sobre eso también me puse a disposición, me sigo poniendo a disposición del Intendente para hablar con la Subsecretaría de Hábitat de la Nación y ver qué fondos conseguimos de Nación para agua potable, para cloacas y para lo que sea necesario darle un servicio a la gente en este siglo. Digo, no puede ser que todavía no tengamos cloacas. La otra obra es la recuperación de la sociedad española, que recién pasábamos antes de llegar acá. Cuando nosotros nos hablan de una determinada cantidad de dinero para la sociedad española, la verdad que nosotros, si no nos vienen y nos dicen qué es la sociedad española, nosotros no lo sabemos. Con lo cual, tuvo que haber un funcionario del Ejecutivo Municipal que llevó a la provincia la demanda de fondos, específicamente la sociedad española tiene una inversión de 2.067.000 pesos y que la provincia dijo que sí, porque para los vecinos de Las Heras, según el Ejecutivo Municipal, es importante. Y ahí vamos a generar el fondo y se lo vamos a mandar al Intendente para que el Intendente lo ejecute. Lo mismo en el caso de la ampliación y la recuperación del Hospital Municipal, que estamos hablando de 5.500.000 pesos. Ahora, si es para el salón de pediatría, para la enatología, para la sala de guardia, para un quirófano, lo va a tener que definir el Intendente, que es quien está cercano a la situación. Nosotros mandamos el fondo para su ejecución. Y que también quiero aclararte que no es un fondo que llega mañana o tiene fecha de llegada. Es en el proceso de lo que estamos llevando adelante con este nuevo plan de infraestructura que tiene la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires se están invirtiendo 22.600 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones son de fondo de infraestructura municipal. O sea, plata que ejecutan los Intendentes directamente. El resto de esos fondos los pone la Provincia para que los Intendentes lo ejecuten, con una doble mirada. El control municipal del final de obra, pero también el control provincial. ¿Por qué? Porque no queremos sorpresas. Porque durante muchos años nos llevamos sorpresas y hoy aparecen en la televisión como hechos normales, cosas que no son normales. Y la verdad que en el siglo XXI, no tener cloacas, no tener agua potable, estar pendiente del gas, no tener la seguridad que tiene que tener un vecino, la verdad que no nos podemos dar ese privilegio. Al contrario, debería ser algo común y que tendría que estar al alcance natural.